Amigos del municipio de Arauca, les habla Oscar Franco. Estoy realizando la pedagogía, cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal. En este caso, quiero explicarles los partidos políticos, cómo están ubicados y la numeración del 1 al 15. Votan por el logo del partido y escogen el número de su candidato. En este caso, Oscar Franco está por el Centro Democrático con el número 1. Los invito a que me acompañen este 27 de octubre. Centro Democrático número 1 al Consejo Oscar Franco. El nombre es Oscar Franco, estoy por el Centro Democrático con el número 1. Aquí lejos, mi folletico, donde le muestro a la sociedad cómo votar este 27 de octubre al Consejo. En esta casilla, donde está el Partido Centro Democrático, que le muestra mis labores sociales y como concejal, que venía haciendo. Centro Democrático con el número 1, numeración del 1 al 15. En el caso... En el departamento de Arauca solo podrán ejercer el derecho al voto 111 colombianos que viven en territorio venezolano. Las personas de nacionalidad venezolana no tienen derechos políticos en territorio colombiano. El director de Fronteras de la Presidencia de la República confirmó que en el departamento de Arauca solo podrán votar 111 venezolanos para las próximas elecciones regionales. Lo primero para aclarar es que en el departamento de Arauca pueden votar 111 venezolanos, porque es que los venezolanos que están en Colombia de manera regular y regular no tienen derecho al voto de manera automática. Un extranjero, y esto son informaciones de migración Colombia, puede participar en las elecciones locales en Colombia una vez se cumplan 5 años de residencia y tenga cédula de extranjería. En todo el departamento de Arauca, esos son 111, que es el 0,25 de los venezolanos que hay en el departamento, y el 0,05 de los votantes. Por lo tanto, el tema y las argumentaciones de que los venezolanos van a activar las elecciones o modificarlas no tienen ningún asidero en la realidad. Lo que es cierto es una preocupación de que se puedan desplazar colombianos que están inscritos y que viven en Venezuela, y por eso la ministra ha sido clara en que se evaluará la posibilidad con las instancias de un cierre de frontera. Según Felipe Muñoz, director de Frontera de la Presidencia de la República, las personas de nacionalidad venezolana no adquieren derechos políticos en Colombia. No, no adquieren derechos políticos. No, los venezolanos que están en Colombia no adquieren derechos políticos. No, los venezolanos que pueden votar hoy en Colombia, en Arauca, son 111. Son los que están inscritos, los que vivieron cinco años y tienen cédula de extranjería. Las personas que están inscritas son colombianos, que son muchos colombo-venezolanos que están al otro lado de la frontera y tienen derecho a ejercer el derecho al voto como cualquier otro colombiano, como si a usted le pudiera pasar mañana, que tuviera que desplazarse a otro sitio y no pierde los derechos políticos. Por último, afirmó que el presidente del Consejo Nacional Electoral anuló el 3% de las cédulas inscritas en Arauca. Por eso es que el señor del Consejo Nacional Electoral, el presidente, anuló el 3% de las cédulas en Arauca, más de 5.961, y por eso se va a evaluar el tema del cierre de fronteras. Solo podrán votar en el departamento de Arauca 111 personas que son colombianos y que han vivido en territorio venezolano. ¡Gracias!